gente bienvenidos a valjein hoy vamos a ir a la nieve vamos a ir al vivo de nieve hay que farmear plata hay que farmear pieles de lobo hay que farmear el tema de los dragones huevos bueno varias cositas así que nada os dejo con el vídeo espero que disfrutéis la cosilla está interesante así que nada a disfrutar dentro vídeo no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no fui yo ahora ahora yo vamos a enseñar todo lo nuevo no que teníamos espada de a no espada de hierro ya teníamos no bueno el escudo el escudaco el escudaco y el pico que no le teníamos hecho a bueno el picardo sí el picardo y el mazardo el picardo el mazardo bueno el mazo ya lo teníamos cuando fuimos al tuestano vale pues voy a pillar yo ahora el armario o sea el armario el escudo por detrás me cubro entero eso es bueno cuando tengamos el de plata ya haremos un ocheto les voy a dejar aquí esto eh flechas no tenemos que hacer a no flechas ya teníamos coño ojo gelio de las montañas bueno bueno y por qué estoy congelado ya porque nos viene peñíscola bueno ya empezamos no no es que me ha reventado que os he dicho antes de empezar el directo ahí va alguien lleva la mierda esta de localizar plata no no lo cierto es que no vale de hecho me voy a quitar el cinturón y me voy a ponerlo del localizador mira obsidiana pues vamos a picardear normalmente están en las zonas altas voy a ir tirando para aquí no si si cuidado que ahí al frente vale me pita la plata me pita la plata vale me pita la plata me pita la plata otro dragón madre mía vamos otro más madre pues si hay aquí tanto dragón igual va a ser buena señal esto vale que ardan tío me está poniendo nervioso el pitido este de la plata vale bien vale cogeis la otra 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 cosa sí 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 pillar vosotros las cosas que yo no puedo ponerme el cinturón sí sí llevo yo llevo yo vale voy a ir buscando lo de la plata por aquí por aquí por aquí ahora eh voy donde os pita aquí mucho ha habido un punto por abajo me ha pitado ahí ahí aquí me está pitando mucho vosotros veis lo verde sí sí aquí 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 donde está picando pintor tiene que ser no me imagino sí yo creo que sí eh aquí sí sí me trae plata aquí mírala hago un portalillo aquí o por si hay que ir a reparar pico o de momento no bien si no lo podemos dejar bueno podemos explorar toda la zona voy a subir un poco más para el norte a ver si hay más mena sí sí me está pitando por aquí otra eh y si vemos que por ejemplo hay tres menas así pues pongo el portal y obsidiana también hay eh mena hay bastante eh eh dragón 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 lo tengo aquí lo tengo aquí dos dragones aquí debe haber nido eh de dragón sí igual por aquí hay huevos o no vale vale donde estoy hay otro otra mena eh de plata será huevazos vale beta de plata vale la voy a marcar vale lleva tres tiros plata cuatro mueres puto sí sí aquí donde estábamos seguía viendo lo que pasa es que justo han venido los huevos sí voy a marcar aquí también los mierdas secas vale voy a hacer un poco de de buscar las menas ¿sabes? aquí he marcado yo otra ¿vale? aquí vale mira justo se ve además sí sí justo se ve aquí voy a tirar para aquí para este lado y así si veo un un huevo de dragón o algo joder otro dragón sí más dragón no lo veo ¿dónde está? eh le tengo encima le tenía encima no lo veo no lo veo ah vale detrás del árbol mira aquí si queréis venir para espera es que estoy intentando localizar aquí otro puede que esté más para abajo aquí aquí hostia sí que estaba aquí está o sea esto es lo que es el nido del dragón ojo y golem vale tengo otro nido aquí o sea otro otra beta a este no le hace nada a este hay que darle con el mazo con el mazo y esquivar mazo y esquivar ahí a ver si puedo ahora a 36 sí 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 no bueno 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 ojo a 11 de vida a ver es que es que este tío me congelo me congelo ay mamá ay mamá flechas dosiriana hay que hacer contra esta peña yo creo bueno 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 ojo que me quedo sin estamina huye 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 a ver vengo para aquí a ver si me hace fuego no no ya está ya está ya está ya está este creo que se puede bloquear con el escudo eh justo cuando te va a dar lo voy a intentar a ver a ver y zumbar le con la espada a ver te has bloqueado sí bueno bueno a 50 de vida chaval ahora me congelo vale voy a tomar la poción vale le puedes bloquear eh son duros estos bichos eh que hacer eh que no me he tomado la poción hostia no me había tomado la poción y estaba a 30 de vida chaval es normal que me he dado cuenta darle al poder del tuétano tuétanos yo es que me quedan 4 minutos me faltan 4 minutos a ver espera acercaros un poco no dale dale espera que nos acercamos a victor ahí está ostia pasamos el de victor venga por mi venga venga mamon venga ahora huye ahora huye venga 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 ojo lobo una de intereseante no no se yo tengo el inventario lleno ah pues lo que decía ahí para esa zona ahí ojo ahí están los lobos vale voy a tirar voy a tirar aquí Aquí todo recto tenemos... Vale, al nido, ¿no? Creo que voy a hacer un portal... O sea, voy a hacer un portal antes de morir, ¿vale? Por si morimos, tener acceso rápido. Lo voy a hacer aquí. ¿Dónde lo juego? Sí, aunque no se pueda llevar, pero bueno. Parece buen lanzo, ¿no? Eh, dragón, ¿eh? Bueno, ya me ha acogelado, ¿no? Venir para acá. Sí, voy para allá y lo voy a hacer en un momento. Hostia, necesito madera para un banco de trabajo. ¿Tenéis madera encima? Sí, me has tirado. Pues dame diez, si puedes. ¡Un huevo! Que tampoco se puede transportar, pero bueno. Vale, tenemos portal por si pillamos. Sí, pero podemos hacer aquí cofres, ¿sabes? Y ir almacenando aquí. Y ya una vez que esto, pues... Por lo menos para ir a reparar el pico y si morimos y tal. Si tenéis madera hacemos cofres y... No, pero bueno, si tenéis un arbolito de estos. El huevardo. Le cojo, ¿no? Sí, sí, cógelo, cógelo. Yo es que no tengo ni espacio ni... Uy, llevo demasiado peso. Ah, bueno. Claro, que tengo que soltar, que tengo toda la plata y... Vale, pues hacemos... No, tengo plata y tengo, de todos modos, piedra antes de que han tirado mierdas y me sobra. Ahí ya está, voy bien. Porque ahora te tiro madera y haces unos cofres. Venga, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que no nos joda en el portal. Hijo de puta. Y ha dado directo al portal, ¿eh? Sí, sí, ha dado directo porque estábamos detrás de él. Darle todo, hombre. Ahí estamos. Vale, voy a hacer aquí dos cofrecillos así. Aquí al lado del portal. Tomad plata. Queda ahí abajo. Ah, voy a esperar a que cojo. Vale. Había soltado otra cabeza, ¿eh? Vale. Que las cabezas son útiles porque las necesitamos para la armadura, para el casco. Vale, yo voy a meter aquí... Bueno, no voy a meter nada, ¿no? Ya... No, porque ahora lo dejamos en casa, si no, de un momento. Y aquí solo dejamos lo que no se puede transportar. Pues eso, la plata, la obsidiana... No, la obsidiana sí se puede llevar. Lo que no se puede es el huevo. Vamos a aprovechar... Ah, sí, la plata y el huevo. Vamos a aprovechar lo que nos queda de poción para picar la plata. Si no... Que... Yo... Tengo un hombre lobo, un dragón... Bueno, bueno, bueno. Un fértil. Un fértil. Es un fértil. Bueno, a ver, a ver. Hijo de puta. Es un fértil. No sé. No sé. Me da mucho cago ahí. Un hombre lobo, de estos. Catorce vidas, muero. Tremendo lagazo. Estoy a tres de vida. Eh, ojo. Los lobos han roto el portal, eh. ¿Qué dices? Yo me congelo, sí. Bueno. Muero. Muero. Estaba yendo, sí. Estaba al lado tuyo. Sí, sí. Pero que... Es que los lobos ya debían estar un rato. Sí, sí. Estaba buscando dónde estaban los lobos. Estaba por tu tumba. Pero nada, he muerto. He muerto. Sí, sí. Sí, sí. Eh... Nada. Nada, nada. Pillo. Pillo yo también con... 17. Nada, he muerto, tío. Es que soy tonto, tío. Soy tonto. Soy tonto. Hostias. He ido para allí un hombre lobo. Y yo sin estamina, ¿sabes? ¡Eh! Me mata. Bueno, 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 bueno. ¡Que no tengo estamina! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Espera. Es aquí. Hostia, qué salto ha pegado, hijo pudo. Ahí está. Ah, vale. Le veo. Digo... Vámonos que de noche se nos lía. El cabrón. Venga, arde ahora. Puerco. Ojo, que viene un lobo por detrás. No os veo. Ahí. Bueno, bueno. Atrás de vida. Atrás de vida estoy. Es que no puedo subir para allí, tío. Ojo. Uy. Que pensé que Víctor se había cargado al lobo y no. Ya tengo detrás. Nada, he muerto. Uy. Sí. He visto como morir. Muerto. Si es que estabas a nueve de vida, tío. Ojo. Vale. Y luego... Escarchador... Que también... Tampoco nos piden mucha cosa. Y arcos no había más tocho, ¿no? Sí, el de Drau. Ah, vale. Que ese necesitábamos plata y viscosidad. Sí, sí. Por eso. Vale. Ojo. Vale. O sea, que principalmente necesitamos básicamente empezar a hacer viajes. Y traer plata. Sí. Dejo la plata aquí. ¿Cuánta plata hay en... Eh... Allí? Eh... Dos stacks y el tercer stack de 28. O sea, hemos sacado de... Si aquí hay más cosas. Hemos sacado de una mena de plata, hemos sacado tres stacks. Y tenemos otras tres menas todavía marcadas. O sea, quiero decir que aquí vamos a sacar bastante plata de esta montaña. Vale. No. No. Yo lo dejo aquí. Vale. Pues yo voy a dejar las cosas por ahí también y... Sí, por aquí lo dejaremos, sí. Sí. Ya fuera cámara... Vale, aquí hay un cofre de nieve. Si podéis dejar las cosas aquí arriba en el cofre de nieve. Vale. Sí. Sí. Para saber un poco lo que... En el de arriba, porque en el resto está en el de arriba del todo. Oye, y aquí tenemos otra cabeza de dragón, eh. Aquí puesta. Sí, sí, por eso. Pero que si tenemos cuatro, Andrés traía tres más, nos sobran cabezas ahora ya. Tenemos siete. Vale. Necesitábamos seis cabezas. Vale. Y tenemos siete en el cofre, sin contar la colgada. Entonces, nos va de sobra. Vale. Buah, y mira, obsidiana también tenemos ahí... Vale. Sí, pila. Y colmillos he visto que tenemos más, porque necesitábamos... Mira, justo, tenemos dieciséis colmillos y necesitábamos quince. Lo que sí que necesitamos es más piel, ¿no? Cinco, diez, treinta, sí. Nos hace falta un poquillo más de piel de lobo, sobre todo. Vale. Porque necesitamos treinta para... Veinte, sí. Veinte cada uno. O eran diez. No sé. Creo que eran cinco pechera, cinco pantalones. O sea, diez cada uno treinta nos va a sobrar, entonces. O sea, que eso haría falta la plata. No. Nos va a hacer falta un poquillo más, porque nos hacen falta luego dos pieles de lobo para... Nos hacen falta eso, cinco de lobo para pantalones y para pechera. O sea, que para eso solo nos hace falta ya tener plata. Pero, por ejemplo, para el casco nos harían falta dos de piel de lobo más, con lo cual serían seis más. Nos harían falta cinco. Cinco de pieles de lobo. Vale. Para arco no nos hace falta nada más que plata. Y lo de viscosidad. Porque maderas de estrellas y pieles de ciervo tenemos un montón. Vale. Para el escarchador nos va a hacer falta plata. Carne de Ymir, pero esa la compramos. Sí, claro. Y de glándula congelada, que tenemos un montón también. Y para la espada de plata sí que nos hace falta plata, pero también necesitas algo de hierro. Entonces nos va a hacer falta ir a por hierro otra vez más. Vale. Yo lo que haría sería, lo primero, conseguir toda la plata que nos haga falta. Y luego, ah, pues nos hace falta dos estas de hierro. O uno, o medio. Y ya... Sí, sí. Pero bueno. Sí. Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Que yo tengo que preparar la cena y todo. Eso es. Luego, ya si no, en otro momento ya vamos preparando cosillas. Eso es. Pues nada, gente. Pues nada. Ya... Sí... Lo he dicho, tío. Fuera de cámara ya farmeamos más plata y... Sí, farmearemos y traeremos más plata aquí y ya está. A ver si para el próximo día tenemos algo farmeado, ¿sabes? Para... Sí. Para ir a las zonas de nieve, pero ya más... Más chetao y buscando... Para encontrar dónde está el siguiente boss e ir a por él. Sí. Eso es. El siguiente... Pero ya chetaos de plata. El siguiente... Costando lo que nos costó el tuétano, el siguiente boss yo creo que nos lo vamos a cargar con... Con la minca. Se verá. Pero bueno. Esto se complica. No voy a decir nada porque... El tuétano también era en plan... Esto es muy fácil. Subimos desde arriba, le metemos dos estos y luego... El tuétano yo sabía que iba a costar, pero no tanto, ¿sabes? Yo decía, bueno, entre tres con la estructura, arriba y tal... Bueno, bueno. Pero bueno. Pues nada, gente. Se lió mucho, se lió mucho. Pues nada. Luego hablamos, ¿vale? Vale. Por aquí nos dejamos. Venga, un placer. Chao. 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 x2 y nada, espero que lo hayas pasado bien así que nos vemos mañana en YouTube así que nada, un saludito muchas gracias y nos vemos, chao